¡Suscríbete al canal! Es un partido amistoso, aquí a mi lado está el ingeniero técnico Emilio, mírale qué cara tiene el hombre, que no sabe ni cómo le hacen venir a estos partidos. ¡Rosiki! ¡Koller! ¡Pase en profundidad! ¡Rosiki! ¡Qué bien ha estado robando esa pelota! ¡Van Persi! ¿Qué será capaz de hacer con el balón ahora? ¡Ojo que tuvo peligro! El centro del campo está lleno de jugadores y es complicado avanzar. ¡Koller! ¡Ese balón no tenía dueño y se apoderó de él! ¡El balón sigue suelto! Las voleas no son fáciles de controlar, especialmente cuando rematas un balón tan alto. ¡El entrenador empieza a mosquearse con él! ¡El último partido ya falló varios goles! ¡Buen cabezazo! ¡Van Hoidon! ¡Van Persi! ¡Rosiki! Intentaba alejar el peligro. Salieron de la sartén para caer directamente en el fuego. ¡Qué espectáculo defensivo! ¡Qué bien se colocan! ¡Koller! ¡Amoroso! ¡Riquen! ¡Vamos a ver si la pone en la olla! ¡Qué mal centro! ¡Qué bien dribla da gusto! ¡Cómo se planta delante del peligro! ¡Buen corte! ¡Riquen! ¡Ahora tiene metros por delante! ¡Hombre, no es que sea una catástrofe! ¡Pero nunca es agradable jugar bajo la lluvia! ¡Pues no! ¡Pero vamos que tampoco se van a morir por cuatro gotitas! ¡Van Hoidon! ¡Y el árbitro ha señalado falta! ¡Ese chico por alto es una auténtica fiera! ¡Demasiado desviado para preocupar al portero! ¡Hombre, no se puede decir que la haya clavado! ¡Va muy bien por arriba! ¡Van Persi! ¡Da miedo verle! ¡Pero yo creo que va a poder centrar! ¡Vamos a ver si puede colgar esa bola! ¡Eso será saque de esquina! ¡Van Hoidon! ¡Amoroso! ¡Qué bien lo ha hecho volviendo a jugar! ¡Deberán sacar de banda! ¡Calú! ¡Excelente el pase! ¡Buen ritmo! ¡Y buen juego de pase! ¡Coler! ¡Amoroso! ¡Ahí tienes muchas opciones de pase! ¡Qué centro con efecto! ¡Tiene una gran seguridad en sí mismo! ¡El balón se va! ¡Cómo domina el juego aéreo! ¡Rosiki! ¡Deté! Recupera el control de la bola ¡Van Persi! ¡Dios quiera que en la segunda mitad lluevan los goles que no han caído en esta primera parte! ¡Vamos a ver qué centrito se saca! ¡Van Hoidon! ¡Gol! ¡Sin duda un gol para enmarcar! ¡Venir hasta aquí para tener que aguantar que te celebren los goles rivales en la cara! ¡No es plato de buen gusto para nadie! ¡Ha tratado una y otra vez de marcar! ¡Y al final ha tenido éxito! ¡Gracias! ¡Koller! A ver cómo se desenvuelve desde esa distancia La posición ha sido crucial en esa parada ¡Rosiki! ¡Consiguen saque de banda! ¡Kalú! Ahí se ha equivocado el defensa y ahora puede costarle caro ¡Van Hoidon! ¡Van Persi! ¡Será capaz de definir! ¡Qué bien puso la cabeza para despejar! ¡Balón despejado! Acaba la primera parte con un único gol en el Luminoso O se recuperan mucho para la segunda parte O este equipo va a ser goleado El entrenador tiene cara de desesperado ¿Les va a meter una bronca en el descanso? Es que han hecho una primera parte realmente lamentable Y habrá tiempo de analizar, de volver a ver lo sucedido en el primer tiempo Porque ahora se nos echa encima la segunda mitad ¡Kalú! ¡Bien por el defensa! ¡Dede! ¡Menudo centro! ¡Tiene una buena ocasión! ¡Se disponen a sacar desde la línea lateral de la Cal! ¡Riquen! ¡Sensacional! A la hora de despejar Así se puede estar tranquilo siendo portero Bueno, está claro que los porteros entrenan su colocación durante la semana Pero en esta jugada ha quedado demostrado que eso no es perder el tiempo Donde pone el ojo, pone el cabezazo ¡Qué manera de cortar un ataque! ¡Qué manera de pegarse! Puede que con más suerte que clase Pero el pase le acaba llegando de todas formas Tremendo paradón del portero que ha detenido ese lanzamiento ¡Guían! ¡Kalú! El árbitro pita córner La defensa intercepta el balón El pase es para guardar en biblioteca ¡Banjoida! ¡Gran intervención del guardameta! No va a poder disfrutar de ese despeje hasta que no rechace el córner Así que mejor aplacemos las celebraciones Tienen que superar a guardameta Repelen el ataque con un buen pelotazo ¡Banjoida! ¡Ha marcado! Esta es una prueba de fuego para el banquillo Vamos a ver si el entrenador es capaz de mantener la ventaja O quiere incrementarla Hay que decir a su favor Que no se ha rendido en ningún momento Lo ha conseguido Intentando Hasta que al final le ha salido ¡Gran! 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 Multiplican por dos su ventaja con este 2-0 ¡Coler! ¡El guardameta tiene el balón en sus manos! ¡El portero no se complica a lo más mínimo! ¡Qué bien se ha llevado la pelota sabiendo que era el último! ¡Llega justo a donde quería a base de regate! ¡Rosiki! ¡Riquen! ¡Qué pase tan increíble! ¡Qué bien le robó el esférico! ¡Qué bien dribla da gusto! ¡Cómo se planta delante del peligro! ¡Van Persi! ¡No me extrañaría que saque rápidamente una cartulina a pasear! ¡El entrenador realiza una doble sustitución! ¡Ha metido las yemas para evitar lo que pudo ser el gol! ¡Muy buena parada del portero! ¡Y ahora atentos al córner! ¡Ha pitado el árbitro! ¡Saque de esquina! ¡Lástima que la madera haya repelido ese disparo! ¡Powell! 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 ¡Qué buen balón ha puesto! ¡El portero no ha podido atraparla! ¡Powell! ¡Powell! ¡Ha necesitado un poco de suerte para hacerse con el balón! ¡Powell! 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 ¡Ahí va! ¡El guardameta acaba de evitar un gol casi, casi seguro! ¿Para dónde el portero, Manolo? ¡Siempre está en su sitio! ¡Está claro que no tiene la cabeza solo para pensar! ¡Qué elegancia llevándose la pelota! ¡Rosiki! ¡Koller! ¡Qué bien han quitado la pelota que son ahora los que tienen la posesión! ¡Qué bien la ha dado! ¡El Mander! El balón estaba en terreno de nadie, pero el defensa se ha adelantado Se lanzó por el balón y se hizo con él Yo no he visto nada punible en esa acción Suena el pitido final en un partido cuyo marcador señala un claro 2 a 0 Nadie podría haber marcado hoy con semejante barrera defensiva ¡Aquí está! ¡No se llao ya sea! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No se llao ya! ¡No se kerjas de lanek ¡No se los favoritos no le셔야 a deterta!